Veracruz cuenta con poco más del 10% de los manglares del país y pese a que están extremadamente protegidos, se tienen casos de utilización clandestina de los mismos y perturbación de especies que allí habitan, reveló Domingo Canales Espinosa, director general del área académica de ciencias biológico-agropecuarias de la Universidad Veracruzana. El uso en los manglares es mínimo, está prácticamente prohibido cualquier tipo de construcción, cualquier tipo de uso, cualquier tipo de extracción. Desde la parte legal la protección de los manglares está asegurada, pero desde la parte real tenemos muchos problemas como la utilización clandestina de los manglares, la perturbación de muchas especies que ahí viven. De ahí la preocupación de los gobiernos estatal y federal, además de los académicos, para instalar una serie de condiciones que ayuden a mantenerlos. De esa forma dieron a conocer el primer foro regional de manglares, situación actual y perspectiva en el sistema lagunar de Alvarado que se realizará el 27 de febrero en Tlacotalpan. En México existen alrededor de 524.600 hectáreas de manglar, de las cuales 57.713 se localizan en Veracruz, asociados a las selvas inundables costeras. Por lo tanto este foro regional de manglares será el primero de muchos que tendrá que realizar el estado de Veracruz para lograr primero la conservación y en segundo lugar una utilización racional de estos manglares. Explicó que en los manglares no solamente existe vegetación, también existen muchas especies de peces y mamíferos marinos como el manatí. Y como ustedes saben, el manglar es el recinto del depósito de huevos de muchas especies que viven en el mar y que vienen al manglar a obodepositar. El manglar está considerado desde el punto de vista económico como uno de los ecosistemas más ricos que existen, si no es el que más, y eso le da una importancia, un plus a los manglares. Sostuvo que el objetivo de este foro es promover el intercambio de experiencia de los productores, investigadores y funcionarios en torno a la restauración de manglares en Veracruz y celebró que ello es una muestra de la relación que existe entre el gobierno del estado, gobierno federal y académicos de la entidad para trabajar en pro de la conservación de los ecosistemas. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.